Capitán, ¿no salpicó? Ni una gota. El agua no se mueve. Es cosa de brujería. No se oyó la caída. No dejó rastro. Algo va a pasar aquí. Un mes pues de muy mal agüero. Sí. El barco está embrujado. Oh, ¿no salpicó, Capitán? Ah, usted quiere que salpique, señor Starkey. ¡Quiere que salpique! ¿Quién sigue? ¿Tú sigues, bacalao? Ahora me las vas a pagar todas. Increíble. Es un fantasma hecho que lo hablo. Comienza a rezar, Garfio. Ya verás cómo ese fantasma tiene sangre en las venas. ¡Yo acabaré contigo! ¡Para eso! ¡Maldito Garfio!